Por favor, por favor, Piero, no me faltes el respeto, Renzo, no me faltes el respeto. ¡Piero! ¡Uy! ¡Pero por YouTube! Renzo Schuller pasó un incómodo momento cuando Facundo González lo confundió con Jean Piero Díaz. Esta situación se dio en pleno programa en vivo del reality Esto es Guerra. Sobre este ingreso de Renzo a Esto es Guerra. Ah, no voy a comentar nada al respecto. No voy a hablar nada al respecto. ¿Estás preguntándole a un hombre de mundo que ha viajado a más de 20 países? Por favor, Piero, respétame, dijo Facundo González entre risas. ¡Uy! ¡Yo! ¡Me acabo de decir Piero! Al darse cuenta de su error, el modelo argentino agachó la cabeza y todos sus compañeros se rieron de la situación. Incluso Facundo se acercó a Renzo para pedirle disculpas. ¡Uy! ¡Te pongo el rojito! ¡Mira la ve! ¡Ponchelo! ¡Ponchelo! ¡Rojito! ¡Está rojito! La conductora Johanna Sanmiguel no se quedó atrás y también se burló de Renzo Schuller por la confusión. ¿Dónde está? Renzo. Renzo. ¡Es gran! ¡Renzo! ¡Schuller! ¡Sí! ¿Y cómo baila? Baila, baila como los ochenteros. ¿Te has puesto rojit? ¡Qué situación tan incómoda! dijo la actriz. ¿Qué situación tan incómoda, verdad? Como se recuerda, Renzo Schuller y Ampiero Díaz fueron grandes amigos, pero se distanciaron porque supuestamente Pipi no fue sincero con su ingreso a Esto es Guerra y no le comentó nada a Renzo. Sin embargo, ambos han revelado que no descartan la posibilidad de volver a trabajar juntos en Unreality. Actualmente Piero está en Willax, sin embargo, su programa solo hace un punto de rating. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.